Los públicos son criaturas extrañas. No puedes señalarlos, contabilizarlos o mirarles a los ojos. Tampoco puedes evitarlos con facilidad. Se han convertido en una característica casi natural del paisaje social, como el pavimento de las calles. ¿Y las formas de vida actuales saturadas por los más media que dominen el mundo? ¿Cuántas actividades no están de alguna manera orientadas al público? En un momento de colapso como el actual, las manifestaciones artísticas contemporáneas tienen que repensar sus vínculos y relaciones con los públicos. Más allá de las problemáticas institucionales sobre las nociones de mediación y gestión, las cuestiones que se abren en este nuevo horizonte no son el cuánto ni el dónde, sino el cómo y el qué. Públicos es un programa organizado por el CENDEAC que tiene como objetivo plantear una reflexión sobre las maneras en las que las prácticas escénicas, performativas y otras manifestaciones artísticas contemporáneas van a relacionarse con los públicos en un contexto de distancia social y nueva normalidad. Con las instituciones cerradas, sin públicos ni visitantes, ¿cuál puede ser el futuro próximo? Organizada como una invitación a repensar este nuevo horizonte, Públicos es un proyecto que en esta primera fase se construirá como tres conversaciones con tres artistas en cuya práctica la relación con los públicos y con la propia noción de institución ha sido relevante y de particular importancia. Los tres artistas que participarán en esta primera fase son Dora García, Joan Morey e Ichiar Ocariz. Hola Ichiar. Un cuerpo siempre es un cuerpo en el espacio. Hace más de 30 años que en tu trabajo la presencia de estos dos elementos, cuerpo y espacio, han ido construyendo un discurso en torno a los modos en que ambos nos construyen como identidades en continua performatividad. En un momento como el actual, en el que las medidas gubernamentales nos marcan espacios de distancia social e imponen normas de circulación en el espacio público y de relación en el espacio privado, ¿cómo has vivido estas circunstancias? Pues, las he vivido primero con sorpresa, realmente no era una situación que yo preveía en absoluto y eso es algo como que me ha acompañado todo el tiempo, digamos, en el sentido de no llegar a entender realmente la situación, o sea, es de una complejidad que no termino de comprender de alguna manera, ¿no? Y luego, realmente, me ha afectado física y psicológicamente de alguna manera, ¿no? También, por otro lado, pues he terminado un libro que tenía que terminar, ¿no? Y me ha permitido también otro tipo de cosas, ¿no? O sea, tomar con una distancia crítica, de alguna forma. Tus primeros trabajos como artistas se van construyendo a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en un momento muy particular del arte vasco, con importantes maestros como Chomin Badiola y Ángel Vados, y un grupo de artistas como Azucena Vieites, John Miquel Leuba, Sergio Prego y Ivonne Aramberri, con los cuales construiste un particular y muy definido contexto, que en relación a los públicos, en muchos casos, os habéis convertido en el propio público para vuestras acciones. ¿Cómo se ha ido construyendo ese contexto y qué ha sido determinante para que esto ocurra? Por un lado, hay dos cosas. Por un lado está la tradición pedagógica que existe, que responde, supongo, como a una situación política que tiene que ver con la dictadura y con una idea de la identidad, ¿no? Y, por otro lado, esto hace que el arte se entienda como una herramienta de cambio social, no solamente entre los artistas, sino también en la sociedad, de alguna forma, ¿no? Y eso hace que sea un caldo de cultivo como rico, ¿no? Para el cultivo, para el intercambio y para el trabajo. En el caso que has nombrado, de los artistas que has nombrado, y muchos otros, ¿no? Está el contexto de Artelecu. Y lo que pasa es que, pensándolo, yo creo que realmente este intercambio en el trabajo, este trabajar juntos y la referencia de un paisaje que se va construyendo conjuntamente, ¿no? Con las aportaciones de, no solo de una persona, sino de muchas, ¿no? Existía antes de Artelecu, ¿no? Creo que por este tipo de situación social. Y después de Artelecu sigue existiendo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que, pero sin quitarle el valor que tuvo realmente, como un espacio que propiciaba justamente el encontrarse, el trabajar en un tiempo como un tiempo extenso, ¿no? Los unos con los otros, que permitía las relaciones personales, de amistad y de referencia, de ese trabajar juntos, ¿no? Sin quitarle todo eso para nada, porque realmente creo que fue una, digamos, una situación ciertamente extraordinaria, ¿no? Y demás. En el comienzo, tu interés por el feminismo y el do-it-yourself del punk hizo que el cuerpo fuera tu principal herramienta de trabajo, primero en el estudio y luego en el espacio público. ¿Qué es lo que te interesa del cuerpo? Bueno, digamos, yo terminé de estudiar a finales de los 80 y, digamos, realmente vengo de esta tradición feminista y también del punk, voy a decir que no, pero como referencia, como paisaje, ¿no? Y ciertamente en estos lugares el cuerpo era de alguna forma como el personaje principal del drama, ¿no? que se estaba produciendo en aquel momento y en este momento también, ¿eh? Creo que es lo que se ponía en cuestión, creo que es lo que se sigue poniendo en cuestión de alguna forma en relación al género y a muchas otras cuestiones, ¿no? En ese sentido, el cuerpo me interesaba como signo, ¿no? También como material, como material plástico, ¿no? Me interesa el cuerpo de esa forma, como técnicamente, en el sentido de que cómo puedes trabajar con ese cuerpo para significar y también para, no solo como tecnología, sino como signo también, ¿no? O sea, para significar, pero cómo ese elemento material de alguna manera te sirve para trabajar. ¿De qué manera cambiaron tus acciones en un entorno privado, como es el estudio, a realizarlo en el espacio público? Mira, ¿cómo cambia? Mira, creo que en mi caso no hay un proceso de cambio de un trabajar en el estudio a un trabajar en el espacio público. Creo que he trabajado de una manera como… que ambos límites han estado como borrosos desde el principio. Si pienso en los trabajos que yo hacía en la facultad, ¿no? Realmente trabajaba mucho en lo que era la calle, en la vida, en un sentido que para mí venía más esta, digamos, esta referencia venía más quizás de la literatura que del arte, ¿no? O sea, mi conocimiento venía más desde allí, ¿no? La pulsión a la no representación, digamos. Pero, entonces, no creo que ha habido un momento en el que, podría decirse, con mear en espacios públicos o privados o con escribir con luz en el que yo me haya ido al espacio público porque no es cierto. O sea, desde los primeros trabajos esa frontera está… es difusa. Lo que pasa es que sí que hay una toma de conciencia del espacio privado o público materialmente, como material significante. Sí que lo hay, ¿no? Una cosa es que tú tengas las consecuencias de trabajar con ese material en el sentido de que te da forma y otra cosa es que seas consciente de que te está dando forma, ¿no? Y que voluntariamente lo utilices, ¿no? Eso sí se da. Y es un momento importante, de alguna manera. Uno de los primeros trabajos de esta época es Variación sublimentem, una acción que consistía en raparte el pelo dibujando un mapa mundi sobre tu cabeza. En relación a los públicos, que es una de las tres cuestiones que tratamos en este ciclo, ¿cuál fue el público de esta acción y cómo reaccionaban ante esta imagen? Bueno, había dos tipos de público, de alguna forma. Por un lado estaba el público de la calle, o sea, tú lo que haces es te rapas un mapa mundi sobre la cabeza y vives y también lo documentas. Entonces, hay como dos dimensiones del trabajo, ¿no? Lo que sucede cuando tienes un público que es un público no convocado, que es un público que no interpreta lo que está pasando o lo que está viendo como arte, ¿no? Es, bueno, pues hay muchas reacciones, ¿no? O sea, desde, ¡ay, me gusta tu pelo! A reírse de ti abiertamente en la calle, a meterse contigo. Muchas veces lo que hay o lo que había. Pero que no creo que sea muy distinto, ¿eh? Es una cierta... Se sienten apelados, se sienten como parte de una conversación, como si tú estuvieras dirigiéndote a ellos directamente. Y esa apelación no necesariamente fue positiva en muchos casos. En algunos casos sí, ¿eh? Pero en otros muchas veces hay una cierta ponerse como al... Ser un poco suspicaz, como... Hay un sentido como de sentirse criticado o algo así, como si criticaras cómo estás viviendo tú o cómo... Qué es lo que estás haciendo o algo así, ¿no? De manera que hay una cierta tensión. Eso, desde luego, fue bastante claro, ¿no? Y entonces realmente necesitas mucha energía para sostener durante un tiempo largo, ¿no? Pues esa situación en ese tipo de público, de alguna manera, ¿no? Que no interpreta lo que está pasando como arte. Por otro lado está el público del arte, ¿no? El público del arte es otra cosa. El público del arte... Pero no es... O no fue... Muy distinto. En el sentido de que lo que estaba pasando no llegaba a ser arte, no llegaba a la categoría, de alguna forma, ¿no? Que lo cual es divertido, ¿no? Por otro lado está la documentación, ¿no? Las fotografías que yo saqué. Eso es distinto. Es completamente diferente. Porque ya está completamente situado, ¿no? Dentro de lo que tú puedes esperar, de alguna forma, ¿no? De una acción o de otra cosa, ¿no? Las fotografías es distinto. También hay otro tipo de público que es un poco lo que me comentabas en la anterior pregunta, bueno, en la anterior, que es, de alguna forma, los compañeros artistas, la gente con la que tú trabajas, ¿no? Y la gente de alrededor de esa, ¿no? Que es un público muchísimo más cercano, que conoce, que conoce tu trabajo y que interpreta, de alguna manera, lo mismo, de la misma forma, como una especie de construcción común. De alguna forma, les representas de la misma manera que ellos te representan a ti, ¿no? O sea, es parte de un proyecto que va más allá de ti misma, ¿no? Eso es distinto. Y en ese sentido, tenía un carácter muy... No sé, como alegre o celebratorio. No sé cómo decirle. O sea, había algo como de... De buen... No sé. Unos años más tarde, en 1993, realizas la serie Bodybuilding, en la que apareces en tu estudio vistiéndote y desvistiéndote con una réplica de tu piel en látex. En estas piezas, el único público de las acciones es la cámara fotográfica que manejas con un disparador. ¿Piensas solo en estas imágenes como registro o ya hay en ellas una tentativa de relato? Bueno. Lo que hay en estos trabajos, ¿no? Lo que empiezo a ver claramente es una... Es un cuestionamiento en mí misma de qué es un registro, ¿no? O qué es una imagen y cómo se construye, ¿no? O qué es posible contar o algo así. En el sentido... En el sentido de que entiendo el registro o incluso la imagen, ¿no? Como algo completamente situado. Situado como histórica, temporalmente, socialmente, a todos los niveles. Está, de alguna forma, da cuenta de un momento tecnológico, político, ideológico. Vamos, o sea, cada imagen y cada registro, ¿no? Tiene su propia codificación, de alguna manera, ¿no? Y da cuenta de ello. Entonces, al pensar en esos términos, ¿no? Y el otro día... Hace unos días... Salió un artículo de opinión en el New York Times y no recuerdo quién era el periodista, pero comentaba que... Comentaba que hacía, pues no sé, unos cuantos años, ¿no? Un montón de años, todo el board de opinión del New York Times se situó en contra del voto femenino, del derecho al voto femenino, ¿no? Entonces, él se preguntaba ahora mismo, ¿no? Qué situación estaba tan normalizada que le hacía ser ciego, ¿no? A una situación que no era sostenible, de alguna forma, o que era necesario cambiar, ¿no? Lo que yo me preguntaba era parecido, en el sentido de, vale, esto es el registro, cómo está naturalizado, cómo hago yo para eliminar mi ángulo ciego, de alguna forma, cómo hago yo para mover esto, ¿no? Y es una cuestión, en muchos casos, técnica, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer para que esto suceda? Entonces, realmente era una reflexión sobre qué es un registro, ¿no? En relación a un suceso, en relación a una acción. Por otro lado, la idea de relato, la palabra relato que has utilizado, que me encanta, me ha sorprendido. Y, fíjate, tiene que ver, tiene que ver con el otro... Estaba el otro día, voy a decir otra vez, hablando con mi hija, me decía que de una novela a ella le gusta más que lo que sucede el tono, ¿no? Yo realmente estaba buscando más que un relato, un tono, ¿no? En el sentido de, quiero que cuando veas esta imagen te acuerdes de la ciencia ficción, de la ciencia ficción que a mí me interesa, ¿no? O sea, quiero que ese tono de esos relatos, si quieres, ¿no? Se filtre, ¿no? Hay una llamada blanca a ese tipo de situaciones, ¿no? O de tonos, más bien. Vamos. De imágenes. En el año 2000 empiezas a realizar uno de tus trabajos más conocidos, mear en espacios públicos y privados, una serie de acciones que has desarrollado en diferentes localizaciones y las que tensas la propia codificación de la identidad como mujer al realizar una acción que inicialmente parece catalogada como masculina, mear de pie. En la retrospectiva que realizaste en el 2017 en el K2M, proyectaste algunas imágenes poco conocidas de estas acciones en las que apareces en cuclillas, en una silla, en un espacio interior o con tu hijo en brazos. ¿Cómo cambian estas imágenes la manera en que hasta el momento se habían leído estas acciones? Bueno, cuando hemos hablado de relato, nuevamente, claro, de relato y de registro y de documentación, ¿no? Hemos hablado de cómo está situado en el tiempo. La idea del tiempo hace que cualquier cosa que tú produzcas esté sujeta a una interpretación que va cambiando, va cambiando en el tiempo, va cambiando según las palabras, según las cosas que se van atribuyendo al trabajo, sí se sostiene, digamos, lo bastante. En este caso, en el trabajo de mear en espacios públicos o privados, ¿no? La cuestión ha sido que la interpretación normalmente cierra, la interpretación pública, digamos, cierra el sentido de los trabajos. De alguna forma, es como que tú esperas lo que interpretas, sabes lo que tienes que ver, de forma que te vuelve ciego, o te vuelve muy limitado en tu capacidad de relacionarte con el trabajo de alguna forma, ¿no? Entonces, quise, de alguna forma, abrir, bueno, sabes tú bien, porque es algo que trabajamos, ¿no? Quise abrir este, digamos, este trabajo a imágenes anteriores y también al proceso que las produjo en el sentido de que fueron las primeras, no están documentadas en vídeo, son imágenes en las que estoy meando de cuclillas, desde mobiliario, desde una mesa, no parezco una gárgola, estaba más pendiente de una idea de la abyección o de la materialidad corporal en relación a otras imágenes y el traerlas yo creo que de alguna forma enriquecía digamos el trabajo y lo convertía en algo mucho más más extenso también, más extenso, con más capas de alguna forma, ¿no? Y de alguna manera siempre tiendo a decir, o sea, no mires así, ¿no? Vamos a, sabes, o sea, mira, vamos a cambiar un poco el ángulo desde el que miramos, ¿no? Sin estos trabajos era la codificación de la identidad y el género femenino en lo que performativizabas, en otros como Irrinchi, desde el 2006, es tu identidad como vasca lo que se performa. Primero en el taller, después en el interior del Museo Guggenheim de Bilbao, más tarde en el espacio natural del lago Killerny en Irlanda y finalmente en Chinatown. ¿Cómo se construyen los Irrinchi en estas diferentes localizaciones? ¿Qué es lo que te interesa de la repetición? ¿Qué es lo que te interesa de la identidad? son dos cosas muy distintas. Una cosa es el Irrinzi y otra cosa es y cómo, de alguna forma, el... cómo me relaciono con la identidad de alguna forma. Esto, o sea, una vez que haces una... Lo pensaba, lo pensaba en relación a un libro que acabo de sacar, Judy Butler sobre la violencia, que lo que hace es, digamos, todo el mecanismo que ha utilizado para referirse a la... a... la cuestión del género, ¿no? Lo ha movido y lo ha utilizado en relación a la violencia, ¿no? Para analizar el sistema, ¿no? Cómo el sistema se produce y es por la cuestión de la performatividad y es muy interesante, pero el mecanismo, cómo puedes utilizarlo en diferentes lugares. Entonces, referirse a la identidad como cualquier otra cosa, ¿no? Y utilizar esta tecnología, digamos, de descontextualización y de apropiación o de cualquier otro mecanismo que vayas a utilizarlo para suspender de alguna forma, ¿no? Todos los signos performativos que utilizas para sostener esa identidad, ¿no? Pues es... es como fácil de alguna manera. Una vez que lo has hecho una vez, puedes hacerlo otra vez y ver qué sucede, ¿no? Ver qué pasa, ¿no? Con esto. Lo que sí sucede en el Irritzi es que, lo he dicho muchas veces, no es una palabra, aunque es un signo vocal, y tiene un sentido, no tanto un significado, pero está muy en equilibrio y depende mucho, como todas las palabras, pero de una manera más exagerada, si quieres, ¿no? Su relación con el significado, ¿no? Es mucho más compleja, ¿no? Y la cuestión vocal también es más compleja, no es una vocalización simple como una palabra, ¿no? Simple es un decir, sino que es una acción mucho más en el tiempo, ¿no? y esto me interesaba mucho. La cuestión es que de alguna forma me la encontré, o sea, era como un club, música electrónica, alguien hecha a mi Irritzi y yo le contesto, ¿no? Cerca de Canal Street y es que era una situación como ¡guau! O sea, era como totalmente fuera de contexto, ¿no? Y el estar fuera de contexto hace que tú te preguntes sobre el signo, ¿no? Que repetimos esa noche y que finalmente te das cuenta que la forma no se adhiere a lo que yo imaginaba porque no respondía a Vasco, no respondía a Irritzi, no respondía a tantas cosas, ¿no? Que realmente te das cuenta que puedes trabajar con ello, ¿no? Simplemente moviéndolo ligeramente, ¿no? Y hace que todo se ponga en suspenso, se quede como en suspenso de alguna manera, ¿no? O esperando a que tú le atribuyas un sentido de alguna forma, ¿no? A ver, me has preguntado por el Irritzi. Entonces, claro, eso hace que me acerque a la palabra, a lo que es el signo vocal, ¿no? Y supongo que es la manera en la que me he acercado a las palabras, ¿no? Por otro lado está la repetición, la repetición, la repetición es, la repetición es, es, mira, me estaba acordando ahora de Dora, ¿no? De la segunda vez que siempre es la primera, ¿no? La repetición es una cosa extraña porque nunca, nunca es igual, nunca es igual, aunque sea una repetición de la misma cosa, ¿no? Y eso permite que las cosas se modifiquen, no solo en un proceso terapéutico, sino, digamos, también en un proceso de identidad, en un proceso plástico. Una de las primeras acciones en las que se pone manifiesto en la tensión o el juego entre la performa y el público es Aplauso, 2007, una acción en la que te enfrentas al público con un batir de palmas lento y regular, haciendo que los espectadores tomen conciencia de su papel y de sus expectativas. El ritmo de las palmas hace que la tensión vaya aumentando y pase de la identificación al abandono. ¿Qué es lo que te interesa del público en esta acción? A ver, Aplauso, Aplauso es la primera vez que tengo un público convocado. Era una exposición colectiva en el Guggenheim, era como los 10 años del Guggenheim, era una exposición de artistas vascos y era la primera vez que los artistas vascos estábamos exponiendo, con lo cual esto era una situación como compleja y causó muchas desavenencias en el contexto. Por otro lado, era la primera vez que yo tenía una performance, un espacio performativo en el sentido de que me habían invitado a hacer algo para un público y yo pensé, bueno, me pidieron el Irintzi, me pidieron el Irintzi que yo decidí no hacerlo porque la cuestión del Irintzi en una inauguración de repente estaba perfectamente contextualizado para que significara algo, algo que a mí no me interesara, digamos, porque realmente no modificaba el gesto, no modificaba el sentido del signo, lo aplanaba completamente y lo sacaba de su capacidad de significación de alguna forma. lo que entonces decidí hacer otra cosa y pensé que tener un público era trabajar con ello, también era una posibilidad de trabajar con ello, entonces básicamente es un gesto súper sencillo, es coger lo que le caracteriza, uno de los signos que lo identifican como es un aplauso, que es un gesto, que es una acción y cambiarlo de lugar, convertirlo en la propia acción, digamos. Lo que es interesante es que, digamos, en esta primera vez el sentido del trabajo estaba muy relacionado con la situación, ¿no? El público de alguna forma, ¿no? Esperaba algo, quizás no esperaba esto, ¿no? Funcionó como... Funcionó muy bien en el sentido de que yo aplaudí primero y después ellos aplaudieron, ¿no? Estaba amplificado el sonido, lo amplificamos porque habíamos estado trabajando amplificando el sonido de la voz y porque había mucha gente y simplemente ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Entonces, yo aplaudí, un aplauso es una cosa perfectamente codificada que tiene un ritmo, unas palmas que van aumentando el ritmo y que va luego, cuando te cansas, va disminuyendo, puedes volver a coger el ritmo, puedes volver a bajarlo, ¿no? Y tiene una determinada duración lo que pasó fue que uno de los del público empezó a aplaudir, ¿no? Y le siguió, ¿no? Todo el resto, ¿no? Entonces, de manera que se provocó como una especie de espejo, ¿no? Se cansaron, yo seguía aplaudiendo y aquello se murió y después volvieron a aplaudir y tal, pues nos comportamos, yo como performer, ellos como público, todo está. lo que pasa es que yo pensaba que realmente este trabajo es interesante en relación al público porque yo pensaba que este trabajo estaba perfectamente localizado y que solo era posible hacerlo una vez, digamos, justamente porque estaba situado, digamos, en contextualizado. contextualizado y me invitaron a hacer otro tipo, también me invitaron a hacer el Rinci en el Reina Sofía, en un programa que estaba más relacionado con las músicas en un sentido muy amplio del término, Y conciertos para otras, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos concierto para palmas y paredes o algo así, no recuerdo. La cuestión es que el público del Reina Sofía, esta vez lo hicimos mucho más desnudo, lo hicimos sin amplificar, de manera que solo tienes el cuerpo del performer, los cuerpos que están esperando en este espacio a que tú hagas la acción que has decidido realizar, esa performance, que tiene una temporalidad y una cosa a la cuestión, la cuestión es que un aplauso realmente tiene muy poquito, no tiene nada, el sonido es muy, muy básico y demás, pero el público esta vez sí que está esperando algo, entonces no van a aplaudir hasta que tú termines tu acción, porque es un público educado, no es una inauguración en un museo donde hay niños, donde hay, donde a pesar de que es una, se ha anunciado como una performance, realmente está todo un poco mezclado, esta vez no, esta vez es realmente casa en concierto, ¿no? Entonces, yo seguí aplaudiendo y seguí aplaudiendo y seguí aplaudiendo y dije, no van a aplaudir, aunque yo hubiera querido que me hubieran aplaudido, digo, porque eso hubiera cerrado la performance, y digo, bueno, esto cierra de alguna forma la performance, ¿no? Porque vas a parar de aplaudir si no, ¿no? Te cierran el museo o porque te cansas o, pero vamos, tienes que tomar unas decisiones que son mínimas, o sea, aplaudir, dejar de aplaudir, lo que sé, ¿no? Pero lo que fue interesante fue que fue mucho más largo e incluso los niños no hicieron ningún y lo que pasó fue que realmente de aplaudir tanto, más que aplaudir parecía que estaba dando palmas en algún momento. Algo pasó en este sentido y dije, oh, Dios mío, estoy modificando el signo pero no sé si me interesa que esto vaya por ahí, ¿no? Y en directo tomas estas decisiones que dices, bueno, voy a parar, voy a parar porque quiero que siga siendo un aplauso y no yo dando palmas tan mal como esto, ¿no? Que ahora lo pienso y digo, bueno, pues igual voy a ser interesante, pero bueno, entonces decidí parar. La cuestión es que tienes un cuerpo que está aplaudiendo y que para. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí como cuerpo pidiendo un aplauso? Porque si te quedas como performer parado después de haber hecho algo, estás pidiendo de alguna manera el cierre de la performance o ¿qué hago? O me voy, que también lo cierra de alguna forma, ¿no? Pero decidí marchar. O sea, es una decisión que tomé en ese momento, crucé todo y al cruzar todo me di cuenta que la gente se daba la vuelta, te miraba y digo, claro, ellos están esperando que ahora brinque o salte o cante o yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, o sea, el público esperamos, como público esperamos que aquello de alguna manera tenga un fin o no o o de alguna manera nos enfrentamos a qué me va a dar, ¿no? Y solamente cuando salí de la sala empezaron a aplaudir, que me di la vuelta, o sea, sin terminar de salir, ¿no? Y seguí aplaudiendo, ¿no? O les respondí, no lo recuerdo bien. Y fue, o sea, realmente fue muy interesante porque su aplauso fue muy largo y me di cuenta que realmente el signo que es tan básico, ¿no? Tan básico en las dos ocasiones justamente porque el público es el material, ¿no? Se había modificado en esa repetición de lo mismo, de casi lo mismo, ¿no? De manera muy sutil. en un caso estaba más cerca del rock, digamos, la primera vez, ¿no? Y es algo más informe, ¿no? Pero esta segunda vez era más abstracto, era un signo realmente casi como puro, un aplauso. Fue interesante, me interesó realmente y me demostró que realmente a pesar de que tú piensas, no, esto no se puede volver a hacer porque está mentira, está bien probarlo porque igual pasa algo, ¿no? En esta línea de trabajo me gustaría también destacar How Do You Do, Contrary Wise o Si yo soy yo y tú eres tú, performance en las que continúas jugando con los públicos a través de juegos del lenguaje. ¿Qué es lo que te interesa del lenguaje en estas acciones? ¿Podemos hablar de cada una de ellas en relación a los públicos? Desde luego podemos hablar de ellas en relación a los públicos y lo que me interesa del lenguaje lo que me he dado cuenta al hacer el aplauso es que realmente lo que representas antes he utilizado la palabra drama, me gusta esa palabra, lo que representas es el drama de la comunicación de alguna forma, ¿no? Hay una persona que habla y un interlocutor que trata de interpretar de alguna forma, hay estos dos elementos y dentro de todo eso el sentido de lo que estás diciendo es casi como una representación perfecta del acto comunicativo. Y eso me interesaba, me interesa como stage, digamos, como el escenario de donde suceden donde suceden las cosas, ¿no? En ese sentido creo que podemos estar hablando de público, pero también de signo en todos los casos. En relación al lenguaje, es en relación al lenguaje en todos estos casos, ¿no? Las palabras no están tanto para construir una frase, ¿no? temporal como que funcionan prácticamente como ¿cómo diría yo? Como dispositivos que están más cerca de cosas como completamente cerradas. Sí, no o gracias en ¿sabes? How do you do? Que se parece mucho al aplauso en el sentido de que fue una performance que me pidieron para hacer en Arco, que era una feria, ¿no? Y yo decidí, bueno, vamos a despedirnos del público. No voy a contar cómo fue, ¿no? Pero realmente el hecho de decir la palabra gracias o sí, ¿no? O utilizar un chiste de como si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién es más tonto de los dos, ¿no? Con Víctor, ¿no? En el que por primera vez empieza a trabajar, digamos, con otro performer, ¿no? Los dos y que de alguna forma lo que hago es como repetir, ¿no? una configuración que tiene que ver como he visto yo siempre a los versolares, ¿no? Que son dos cuerpos de pie, ¿no? Mirando al público sin mirarse, conversando entre ellos, ¿no? Pero en realidad es una conversación que está dirigida a ese otro, ¿no? Y de alguna forma en todos los casos digamos lo que cuentas no son, no es ese lenguaje que se va articulando para producir sentidos, sino que es más abstracto, está un poquito antes, ¿no? Está ya perfectamente cerrado, ¿no? Y me interesaba mucho esto. En el 2013 comienzas a realizar Diario de Sueños, un trabajo en el que usas las transcripciones de tus propios sueños como material textual para diferentes lecturas y acciones. ¿Cómo se construyen estas acciones? Diario de Sueños es un trabajo complejo en el sentido en el sentido de que empiezo a trabajar con palabras, ¿no? Si, no, gracias, si yo soy yo y tú eres tú y también Virginia Wolf, ¿no? Virginia Wolf en el que utilizo un fragmento del capítulo 2 de Una habitación propia por invitación de Consoni, ¿no? y empiezo a trabajar cortando, repitiendo, haciendo loops con las palabras de este libro, este libro maravilloso que es una habitación propia. Lo que sucede es que empiezo, primero, cuando me invitan a hacer Virginia Wolf me doy cuenta de la cantidad de palabras, o sea, las palabras, o sea, yo no, trabajar con muchos elementos es complejo para mí, para mí, es complejo, ¿no? Entonces, cuando me invitan acoto la cantidad de palabras que puedo, con las que voy a trabajar, ¿no? como material, ¿no? pero también me doy cuenta de algo que ha sucedido en este trabajo y es que la referencia, es decir, Virginia Wolf, es decir, todo el trabajo de Virginia Wolf, es decir, todo lo que Virginia Wolf significa, ¿no? y cada una de las palabras que ella ha utilizado y después se ha utilizado y el contexto que ha significado, etcétera, estaban dentro del trabajo, ¿no? Y esto es una riqueza, pero también es un peso y es mucho material trabajar de esa manera es una cantidad enorme de material, ¿no? Y sus palabras son las suyas de alguna forma, ¿no? Entonces, decidí que quería que quería tener palabras mías, digamos, ¿no? Ah, pero yo no escribo, las palabras no son una cosa, tengo que buscar una técnica o una tecnología para producir esas palabras. Entonces, el diario de sueños realmente nace con ese deseo de producción de palabras y por eso utilizo los sueños, porque no tengo control sobre las imágenes, no tengo control sobre la narración, no tengo control sobre cuál ha sido la palabra que has utilizado antes, sobre el relato, no tengo, ¿no? O sea, porque es algo que está producido sin que yo tome decisiones conscientemente, ¿no? y es un proceso automático, corporal, ¿no? De manera que lo que hago es empezar a escribir mis sueños. La cuestión es que yo normalmente no recuerdo, normalmente yo soy de estas personas que no sueña nunca, ¿no? Entonces, ahora que he estado trabajando con el diario de sueños para sacar un libro de todos estos textos, me he dado cuenta de que realmente yo el diario de sueños lo he mantenido cuando yo tengo una performance, algo así. Tengo una performance dos meses antes empiezo a escribir los sueños, no es que yo mantenga un diario de sueños y entonces lo estoy utilizando, realmente es una técnica para producir palabras para algo, ¿no? a lo largo del tiempo. Dicho esto, diré que, claro, por otro lado, hay algo que yo siempre pienso sobre la literatura y es el andamio que tiene, en el sentido de que la escritura, el texto escrito, ¿no? Para ser inteligible tiene cantidad de adjetivos, de artículos, de puntos y apartes, tiene un andamiaje que lo construye, que es un andamiaje muy determinado, ¿no? Y que es distinto del andamio que necesitamos a la hora de hablar. Es diferente, realmente, no tiene nada que ver, ¿no? Y a mí se me hace muy evidente, ¿no? Y muchas veces pienso que es excesivo, o sea, en ambos casos es excesivo, ¿eh? En ambos casos, realmente, y es material, pero es material que normalmente lo que hace es homologar, naturalizar y casi, casi elimina capacidad expresiva o capacidad de significado, ¿no? Entonces, lo que sí he hecho ha sido eliminar mucho de ese andamio de una manera casual en muchos casos porque estás medio dormido y tienes que apuntar las cosas en el teléfono para que no se te olvide porque media hora más tarde ya no vas a recordar nada, ¿no? Eso por un lado, entonces decir que es esa tecnología pero al mismo tiempo hay mucho trabajo en relación a cómo puedes, digamos, construir esas imágenes, ¿no? Cómo puedes utilizar esas palabras como material, digamos. Por otro lado, está el tema de los sueños y está el tema de que es una cuestión privada, prácticamente privada, ¿no? Entonces, a mí no me interesa mi propia, digamos, subjetividad como material. Realmente, creo que no tiene interés. Creo que lo que tiene interés es justamente que todo el mundo sueña, que todo el mundo tiene este tipo de sueños o este otro, que una hija es una hija para mí pero es una hija para ti y es una hija para no sé quién. O sea, hay un carácter, digamos, general, ¿no? De, de relato, justamente, ¿no? Que es lo que me interesa. No me interesa lo particular. En una conversación previa con Doro García para este ciclo, hablamos de su paso por la Bienal de Venecia con el proyecto El Inadecuado. En el 2019, un jurado nombrado a tal efecto selecciona el proyecto comisario de Opropello Aguirre para el pabellón español como un diálogo de tus trabajos y los de Sergio Prego con la propia arquitectura del pabellón. ¿Cómo has sido trabajar en un contexto como el de la Bienal? Bueno, voy a repetirme un horror. Porque, bueno, mira, decir que una Bienal realmente y especialmente la Bienal de Venecia es la representación de un síntoma, del síntoma cada vez, cada vez, de un síntoma del sistema del arte, ¿no? Y como tal, lo sufres. Por otro lado, es también una perfecta representación de todos esos síntomas, ¿no? y tiene algo, tiene algo, fíjate, hace unos años pensé, al ver una exposición de Sol Levit, que a mí me encanta en muchas ocasiones, en un museo cerca de Basilea, no recuerdo qué lugar era, que pensé la dimensión de este trabajo que era inmenso. solo es posible dentro de esta institución, ¿no? Realmente la institución ha dado forma al trabajo y cada vez que estás dentro de una institución de este tipo, no puedes, quiero decir, es imposible que no te dé forma, porque todo te da forma, todo da forma al trabajo, de alguna manera, ¿no? Y pensé que se parecía muchísimo a mí, no solo la Bienal, quiero decir, cada trabajo en cada institución, Son como encargos cada vez más parecidos o, ¿no? Muy diferentes a los retratos de la corte de Velázquez, ¿sabes? Es así. Toma eso que tú puedas hacer con esos, digamos, retratos secuestres, ¿no? que nos piden, ¿no? Del Estado y de la situación. Finalmente, al igual que ya ha hecho con Dora García y Joan Morey, por tu trayectoria artística y tu experiencia de trabajo con diferentes instituciones, en un momento de impas como el actual, ¿qué crees que debe ser replanteado en cuanto a la noción de público en relación a la performance por parte de las instituciones? ¿Qué crees que se podría cambiar? Cuando he dicho antes que la institución te da forma, ¿no? Es algo realmente muy concreto. Primero, hace tiempo que solía yo decir, o sea, porque hay este boom de la performance, ¿no? Que yo decía, todo el tiempo decía, bueno, es el momento de dejar de hacer performance, o sea, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero me doy cuenta de que no es del todo cierto. O sea, realmente la institución del arte tiene una relación muy difícil con la performance en todos los sentidos, desde que no saben cómo gestionar, digamos, cómo te pagan, qué es lo que te pagan, hasta cómo gestionar cosas como los espacios, o sea, no está hecha para, la performance no está hecha para este tipo de institución y entonces hay una serie de situaciones que son bastante sobre todo limitadoras a la hora de qué puedes y cómo puedes hacer. supongo que las cosas de alguna forma van cogiendo cada vez una manera más homologable, en el peor sentido del término, y que entonces lo que los artistas tenemos que pensar es cómo conseguimos de alguna forma escapar a esas necesidades de la institución. Ahora, dicho esto, diré que realmente la performance se sostiene más fácilmente en lugares que vienen de otras formas de representar, como la danza o los teatros o yo qué sé, ¿sabes? No, ¿cómo diría yo? no que no no que no se cierren también digamos formalmente de otra manera, sino que la forma es distinta, ¿no? Más cómoda en algún sentido, ¿no? Pero se cierra también de la forma para el sentido, ¿no? Desde otro sitio, ¿no? Más relacionado con otro espectáculo. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias!